A través del programa Mejoremos Nuestro Entorno es como se están creando más grupos de activación física, informó Isabel Eugenia de la Orbe, integrante de este programa en la jurisdicción sanitaria. Agregó que la localidad de Santa María y la Colonia Ramos acaban de poner en marcha nuevos grupos, lo que va a ayudar a que la gente tenga una mejor calidad de vida y con ello disminuir el riesgo de padecer una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes y evitar el sobrepeso y obesidad. Sí, pues de hecho esa es la labor que tenemos aquí en la jurisdicción. Sí, y ahorita estamos formando grupos con el programa de Transformemos Nuestro Entorno y sí se están abriendo nuevos grupos. Ahorita vamos a abrir uno en la Colonia Ramos, posteriormente Santa María y así en diversas comunidades de aquí. ¿Cuántos grupos se han abierto aproximadamente? Pues ahorita se han abierto como unos cinco, cinco o seis grupos, aparte del grupo que tengo aquí en la cancha municipal, que es un grupo grande con mujeres ya este de, con un promedio de como cien mujeres, se han visto buenos resultados. En ese sentido, ¿a partir de qué edad empiezas a recibirla? Pues mira, ahí en la cancha municipal hay desde niñas de siete a diez años en adelante, hasta señoras ya personas adultas de cincuenta, sesenta años. Sin duda la motivación para ti son los testimonios de la gente. Sí, la verdad sí, porque hasta ahorita pues veo a la mayoría de las personas muy motivadas porque han bajado mucho de peso. Estamos constantemente, cada mes, este, haciendo, este, pesándolas, midiéndolas y con pláticas de nutrición. Ok, esto para ustedes, el objetivo principal es combatir lo que es el sobrepeso o la obesidad, Que ahí se generan enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes Sí, así es, ese es el, de hecho eso es el objetivo que tenemos Bajar de peso, combatir, combatir y así pues tener una buena salud Y bueno, no es necesario llevar para practicar el deporte ropa de marca, simplemente la disposición Ah, no, 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 claro Ahí tenemos que ir cómodos, chordelicra, tenis, una toallita, agua, porque sí sudamos mucho Hay que estar tomando agua constantemente, claro, no durante el ejercicio, sino que por pausas de un traguito ¿Cuánto tiempo de una sesión? Una hora completa, sí ¿La invitación a la gente? Sí, se la invita igual a toda la población en general a realizar activación física Si no pueden ir a la cancha, pues hay que hacerlo ahí en su casa, unas media hora, 15 minutos Pero diario hay que hacerlo Y estamos ahí en la cancha municipal, de 6 a 7, totalmente gratis, a través de la Secretaría de Salud La activadora física invitó a todas las señoras a sumarse a estas acciones que motivan a que otras personas se sumen Ya que se trata de la salud de cada quien y al final esto se vea reflejado en una mejor condición física Para Canal 6 informó Guillermo Hernández ¡Gracias! 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 ¡Gracias!